Muy buenos días al ingeniero César Rodríguez, ex vocal representante de los empleadores en el IES. Bienvenido, ingeniero. Alberto Franco lo saluda desde Guayaquil en UCS en Noticias. Alberto, buenos días. Primero, vale la pena recalcar que en este momento todavía soy vocal en funciones, hasta ser reemplazado legalmente, ¿no? No ha habido ningún proceso ni de destitución ni de cambio hasta el momento, sino que es un proceso que el presidente de la República lo sacó a través de un decreto que todavía no ha terminado y está cuestionado por muchos sectores. Perfectamente, valga la aclaración. Gracias. Precisamente mi primera pregunta iba encaminada a cuál es su criterio sobre el decreto por el cual se pide esta designación de los nuevos representantes de empleadores y de empleados ante el Consejo Directivo del IES. Bueno, el decreto a todas luces es un decreto ilegal e inconstitucional, ¿verdad? El problema radica no en la buena o mala intención que haya tenido el gobierno al sacar este decreto, sino en la decisión que tuvo la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el inciso segundo y tercero del artículo 28 de la ley, que es el que determina quiénes son los electores de los vocales de empleadores y trabajadores, sino y además la Corte Constitucional blindó por varias ocasiones ya la posibilidad de que haya una transición distinta a la transición que ellos pusieron a través de la Asamblea. Entonces, ese es el tema de la Asamblea, que además está en camino porque la Asamblea ya hizo su parte hace un año, ya envió un proyecto de ley de artículo 28 al Ejecutivo, el Ejecutivo lo vetó totalmente y este veto tiene que ser tratado ya en estos días, que es el camino que hay que seguir. O sea, no se debe seguir un camino ilegal, inconstitucional, sino que hay que forzar a la Asamblea que cumpla con su papel, haga la parte correspondiente, saque la ley y trabajemos en ese sentido. El tema pasa porque se ha criticado la actuación suya y del representante de los trabajadores. Se ha creado la idea de que ustedes han tenido una actuación, además de alargada durante cerca de 10 años, que ha permitido a su vez la toma de ligues por parte del gobierno nacional para obtener los dineros que este tiene. Esa es la idea que se ha creado. ¿Usted qué opina? Bueno, hay un dicho que dice que a veces una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, ¿verdad? Y el Ejecutivo aparentemente es quien ha sacado esta mentira permanentemente. Nosotros, en primer lugar, yo me refiero a mi caso, yo tengo dos años en funciones y un par de meses más, porque antes era un vocal alterno que no actuaba, sino solamente en las vacaciones del vocal principal, en primer lugar. En segundo lugar, quiero dejar constancia de mi decisión de hacer las cosas bien, como siempre la he tenido. Estos dos años los he demostrado con mi accionar en el Consejo Directivo y además con mi accionar como fiscalizador. Bueno, eso está documentado, está en mis pruebas que puedo presentar a la ciudadanía sin problema y lo haré oportunamente. Pero el tema principal es qué debemos hacer para cambiar la ley. Usted lo ha dicho, el Ejecutivo dice esto y después el Ejecutivo es el que se lleva el dinero. El Ejecutivo es el que maneja el BIES. ¿Cómo se maneja el BIES? Hay un vocal de los asegurados, un vocal de los jubilados y el presidente del Consejo Directivo, que es del BIES, también es del gobierno. Y además está el Ministerio de Finanzas, que es el principal deudor del BIES. Entonces, quien decide qué hacer con la plata de los afiliados, de los trabajadores y de los jubilados que tenemos ahí el ahorro, es básicamente el gobierno. La pregunta es, ¿debe el gobierno continuar administrando el BIES también? O sea, vemos que el gobierno ha cambiado tres veces en lo que va del gobierno del presidente del Consejo Directivo del BIES. Y cada presidente que llega parece que es fuera de un gobierno enemigo. Cambia todo, cambia el director general, cambia todo el mundo, decide cambiar a los gerentes de hospitales. El que maneja la parte operativa del BIES no son los vocales del Consejo Directivo. Es el director general que siempre, en los últimos años de lo que yo he conocido, ha sido puesto por el gobierno nacional, por el delegado del Ejecutivo. Yo creo que el presidente debería controlar mejor a sus delegados para ver qué están haciendo, si es que él quiere que el BIES surja, que sea de una manera frontal. Que ponga gente que conozca del tema IES, que ponga gente que venga a luchar por sacar adelante a la institución. Pero usted dígame, en estos tres presidentes que hemos tenido, recoja usted por la página web los resultados de las actas de los consejos directivos. ¿Cuándo los otros vocares se han opuesto a lo que se ha presentado, que ha tenido una lógica y un principio? Nunca. Pero, sin embargo, el IES no avanza. Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho. Por eso le quería preguntar, ¿cuál es el estado financiero que tiene el IES en este momento? ¿Qué tan cierto es de que está al borde de quebrar o de quedarse sin fondos para el cumplimiento de prestaciones como las pensiones de jubilación? Bueno, en el tema de pensiones jubilares, no es un tema inmediato. Es un tema que debe ser tratado y nuestra vocalía ha estado trabajando los últimos cuatro meses en un modelo nuevo de gestión para el sistema de pensiones, que no incluye en ninguna manera ni el subir la edad de jubilación ni el aumentar los impuestos para el trabajador. Es un modelo nuevo que estaba contemplado en la ley. Es un régimen de transición, es activar el régimen de transición para que entremos a tener un régimen de ahorro individual complementado con un régimen solidario. Y con este régimen, que ya lo hemos avanzado un 99% en el diseño y faltan ciertas validaciones actuariales, con este régimen en el tiempo se podrá conseguir un cambio radical. En el modelo que hemos avanzado a sacar, en 40 años, este cambio de régimen le dará 75 mil millones de dólares de ahorro voluntario al trabajador. Es muy importante este nuevo modelo que tenemos ya preparado. Respecto al tema de salud, hemos trabajado nosotros ya en propuestas que le hemos presentado al Consejo Directivo y que el Consejo Directivo no lo ha sacado, que el presidente del Consejo Directivo no lo ha tratado, porque es un sistema que permita capitalizar de mejor manera el sistema de atenciones médicas. El sistema de atenciones médicas necesita más capitalización. Necesita que el gobierno también aporte la parte de los afiliados y los jubilados. El gobierno no puede criticar al IES por una parte y no aportar lo que tiene que aportar. Es muy importante que todos hagamos nuestra parte y todos luchemos para sacar adelante al IES. Volviendo a nuestro primer punto de la conversación, ¿cuál va a ser la acción que tome usted, al menos en lo personal, en torno al decreto dado por el señor presidente Lazo? ¿Van a tomar alguna acción de protección, alguna acción judicial? Bueno, nosotros en este momento no hemos considerado sacar una acción judicial todavía respecto a este tema. Creo que son las organizaciones afectadas, los empleadores, los trabajadores, quienes deberían presentar una acción. A mí, personalmente, no me afectaría salir en dos o tres días más, porque nunca fue mi deseo estar siquiera de vocal principal. Siempre yo estuve de vocal alterno y entré a vocal principal por la renuncia del ingeniero Peso. No por ningún otro motivo, sino porque no renunció y nos volvió a dar un paso al costado. Entonces, mi trabajo no es ser vocal del Consejo de Directivos ni empleado público. Siempre he sido trabajador privado, empleado, he generado puestos de trabajo en mi vida. Entonces, no es un tema de que quiero quedarme en una función. Pero es importantísimo ahora hacer cambios en el día. Nosotros tenemos como vocalía, y no como César Rodríguez, como vocalía, como un equipo de trabajo, que hemos estado buscando una solución y un cambio, y necesitamos activar todos los caminos para que esto se dé. Es importantísimo ver el tema de la legalidad, porque no podemos, no podemos, sobre el texto de cambiemos rápidamente a los que vocales, que ya les hemos dado una mala imagen por unos cuantos meses, ir con procesos ilegales. Los procesos de cambio deben ser hechos legalmente. La Asamblea tiene que tratar el veto total que tiene de la ley que ya se mandó, tiene que allanarse o tiene que promulgarla si es que tiene los votos. O sea, este es un tema de legalidad. El país tiene que acostumbrarse a ir por la ruta de lo legal. Si seguimos buscando caminos torcidos, vamos a seguir dando una mala imagen al mundo, de que no somos capaces de mantener la legalidad de nuestro país. Esperemos ahora que la pelotita esté en manos de la Asamblea. Vamos a ver qué resultados tiene. Le agradecemos mucho, Ingeniero Rodríguez, por habernos acompañado en la mañana y haber sido claro en su respuesta y exposición. No, gracias a ustedes por el espacio que nos dan para presentarnos. Permanentemente siempre será así. Estamos a la orden, Ingeniero Rodríguez. Estuvo con nosotros el Ingeniero César Rodríguez, vocal representante de los empleadores del IES, porque todavía no ha sido legalmente reemplazado.